Ahorita un tipo que no tiene cerebro, que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenta la única gracia que tiene es haber condenado a una señora que le dijo mi cara. Eso tiene mucho que ver, Francia, con la conciencia. Él es negro, pero él no se siente negro. Y él es afrodescendiente, pero él no se siente ello. A él le da pena. Un mensaje directo a la senadora Piedad Córdoba, quien utiliza los micrófonos del Senado de la República para vociferar que yo me avergüenzo de mi color de piel. Señora Piedad Córdoba, respete. Yo estoy muy orgulloso de mi raza negra a quien represento en esta curul. Le duela o no a la extrema izquierda de este país. Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, violadores de derechos humanos, de comunistas, que es familia incluso, de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas, como lo hizo su hermano, que fue amante de dictadores. Hoy está ocupando una silla en el Congreso de la República y no por votos propios, sino porque fue arrastrada por la lista cerrada del pacto histórico. Eso sí es motivo de vergüenza. La que no tiene cerebro aquí es ella, porque para lo único que utiliza su cabeza es para el mal y para amarrarse un turbante en donde esconde dólares sucios, manchados de coca y de sangre inocente. La señora Francia Márquez, en lo que lleva de vicepresidente, lo único que ha hecho es meter presa a una señora de la tercera edad que no se sabe si tiene problemas mentales, simplemente porque la señora la llamó simio y ha creado un Ministerio de la Igualdad a capricho para darle subsidios de un millón de pesos a criminales de la primera línea y a terroristas. Yo sí he trabajado por el pueblo colombiano. En el año que llevo de legislatura he presentado 14 proyectos de ley. He presentado más de 140 proposiciones a diferentes proyectos que se han debatido en el Congreso. He sido ponente en 13 proyectos de ley que han sido importantes y que han tenido incidencia en la vida nacional. Yo le pregunto a la señora Piedad Córdoba. Yo he trabajado y he hecho eso por el pueblo colombiano. ¿Qué ha hecho usted, aparte de cobrar el salario de congresista? ¡Sinvergüenza!